Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Probablemente estás aquí porque quieres ganar dinero con tu Instagram. Hace algunos meses realicé un vídeo acerca de cómo ganar 400 dólares por cada foto que publicamos en Instagram y surgieron muchísimas preguntas. Así que hoy en este vídeo tengo la intención de responderlas y poderos ofrecer una fórmula muy fácil para poder conectar con marcas para que os paguen dinero cuando tenéis un Instagram profesional. Así que poneros las pilas porque hoy vais a aprender muchísimo y sobre todo a ganar dinero en Instagram. Mi nombre es Ariadna Vaz y soy experta en redes sociales. Hace más o menos un año y medio empecé mi trayectoria en Instagram, empecé como influencer en el sector del fitness, luego me desplacé hacia el lifestyle, todo esto para acumular información acerca del mundo de Instagram y también de los influencers y así poder crear esta comunidad acerca del marketing para que vosotros podáis tener toda la información posible tanto para crecer como para poder vivir de Instagram. Sí, cierto, ahora mismo vivo plenamente de mi Instagram y también de mi academia online. Así que tú también lo puedes conseguir. La fórmula más sencilla para ganar dinero en Instagram es dándote de alta en marketplaces. Los marketplaces para influencers son una plataforma, un intermediario entre la marca y el influencer. La marca está buscando personas que promocionen sus productos y el influencer, por otro lado, busca patrocinadores para poder financiarse su página de Instagram. Así que la mejor manera para encontrar estas marcas es yendo a los marketplaces. Por supuesto, el marketplace se lleva a una comisión cada vez que hacemos un trato con una marca. Cuando él gestiona, como él está gestionando toda la comunicación y también el pago, él se lleva habitualmente sobre un 15% del valor que te pague la marca para esa promoción. Otro factor importante es que estas plataformas se abren cuando tienes más de 10.000 seguidores en Instagram. Así que una cosa que tienes que hacer es ponerte las pilas rápido para poder alcanzar estos 10.000 seguidores y empezar a remunerar tu trabajo en Instagram. No te apures si no tienes estos 10.000 seguidores. En la cajita de la descripción te espera una clase gratuita de mi curso Instapro. Este contiene 11 capítulos y te doy el primer capítulo gratuito para que puedas empezar a posicionar y aprendas herramientas técnicas y estrategias para poder optimizar tu página y poder atraer a miles de personas. Así que si tu objetivo es poder llegar a estos 10.000 seguidores y vivir de tu Instagram, es hora de ponerte las pilas. Tienes el link en la cajita de descripción y ya sabes que si tienes cualquier pregunta puedes contactar conmigo a través del chat de Instagram. En total, durante el tiempo que estuve trabajando como influencer, hice como un centenar de tratos con marcas y todos, la mayoría, fueron sacados de estos marketplaces. Así que hoy apúntate bien porque te toca registrarte en unos cuantos. El primer marketplace que me ha funcionado estupendamente se llama iFluence. Están situados en Suiza y tienen una gran variedad de marcas con las que colaborar. La gracia de este marketplace es que tú puedes enviar la propuesta directamente a la marca que está buscando un influencer. De modo que puedes agilizar mucho más el trabajo proponiendo cuáles son las ventajas que tendría esa marca al colaborar con tu página. Normalmente en estas propuestas siempre menciono cuál es el número de seguidores que tengo, cuál es el alcance de mi página. También menciono cuál es el nicho en el que me estoy moviendo y cuáles son los intereses de mi audiencia para hacerlo más atractivo a las personas de esa marca y que están buscando pues alguien que les patrocine los productos. Además también es muy importante que les sugieras algunas acciones concretas como por ejemplo mencionar pues que le vas a hacer una historia con un swipe up o por ejemplo que vas a hacerle pues un pack combinado que siempre os digo que es lo que funciona mejor. Por ejemplo un post más dos historias para dar mayor alcance y mayor difusión. En esta propuesta también le tendrás que añadir tu valor económico. Si tienes dudas acerca de este valor económico puedes mirar mi vídeo anterior, te lo dejo por aquí arriba, donde tendrás una tabla con todos los valores según el número de seguidores que tengas. Una vez la marca ha aceptado tu propuesta vas a recibir un mensaje de aprobación y tendrás tres días para poder realizar la acción que les has prometido a la marca. Durante este periodo iFluence ya habrá captado el dinero de la marca y tu dinero estará seguro dentro de la plataforma. Cuando tú hayas realizado la acción le vas a decir a iFluence que ya está listo, vas a notificarlo y durante un plazo de siete días iFluence tramitará tu pago. Es muy importante que tengas una cuenta de Paypal. Normalmente las plataformas tramitan tu pago a través de Paypal por lo tanto asegúrate de tenerlo también. Una vez hayan pasado estos siete días iFluence es muy puntual con los pagos así que puedes estar tranquilo que vas a recibir el valor del trabajo que has realizado. Ahora puede ser que te surja la pregunta de iFluence es suizo por lo tanto puede ser que las ofertas solo sean de Europa. No, no te equivoques. Las ofertas que hay dentro de iFluence son globales por lo tanto encontraremos marcas que están en Estados Unidos, América Latina o por ejemplo en Asia. Muchas de las marcas con las que te pondrás en contacto van a ser inglesas por lo tanto es necesario que tengas un buen dominio del inglés para poderles hacer una buena propuesta. Desde hace algunos meses iFluence empieza a tener mucha más variedad de marcas de Latinoamérica por lo tanto si eres de estos países estoy segura de que también te va a servir muchísimo. Otro de los marketplaces que he utilizado ha sido Active. Active es una plataforma de Estados Unidos y por lo tanto tiene muchísimas más ofertas de Estados Unidos que del resto del mundo. Por lo tanto si estás viviendo en Estados Unidos Active puede ser un marketplace especial para ti para poder conectar con marcas que están cerca de tu área de influencia. Así que simplemente el proceso es el mismo, tienes que registrarte, revisar cuáles son las ofertas que están vigentes y postular por ellas. Siempre tendrás que escribir una presentación acerca de tu página y también poner valor a tu trabajo. Es muy importante que en esta carta especifiques exactamente cuáles son las acciones que vas a realizar para ellos. Así que de este modo ellos van a tener toda la información necesaria y tú también para después poderte manos a la obra y trabajar para ellos. También te voy a dejar en la cajita de la descripción algunos marketplaces que pueden funcionar. Así que tendrás todo lo que necesitas para poder empezar a ganar dinero en Instagram. Y ahora nada más, ahora ponerte manos a la obra porque ya te están esperando estos marketplaces para poder generar dinero contigo y sobre todo poder ofrecer más información a tus seguidores. Al final algo que quiero que tengas en cuenta es que para la marca va a ser muy importante realizar una acción contigo, un influencer que por ejemplo está en el sector del fitness y que quiere potenciar pues sus mayots para hacer ejercicio. Así que tenlo en cuenta de que tú también estás realizando una acción muy valiosa para tus seguidores porque ellos van a poder disponer de estos productos. Así que nada más chicos, si os ha gustado el vídeo dejadle un like, también lo podéis compartir con más gente para que también entiendan cómo funcionan los tratos con marcas y cómo pueden ganar dinero en Instagram. Y también me gustaría pedirte que si conoces algún marketplace extra lo dejes en la cajita de los comentarios. Me encantará poderlo leer y seguro que a la gente que está viendo este vídeo también. Así que bueno, te deseo lo mejor, mucha suerte y a trabajar. ¡Suscríbete al canal!